La concejala de tráfico del Ayuntamiento de Don Benito, María Josefa Valadez, ha declarado que la medida temporal de la peatonalización de la zona centro durante un mes está siendo un éxito. Desde el punto de vista del tráfico ha funcionado muy bien, excepto los primeros días que evidentemente era lógico que las personas acostumbradas a desarrollar su rutina diaria le cortas una calle, le cortas el sentido de la dirección y había sus confusiones y el pasarse por dirección prohibida, porque vamos muchas veces más pendientes de nuestras cosas que de la normativa. Entonces, la valoración, bien, se accede con muchísima más facilidad a la Plaza de España que por la venida de la Constitución, no solamente porque se acceda más rápidamente, sino también evitamos los colapsos en las distintas rotondas anteriores a esta zona. La Plaza de España ha estado muchísimo más sin problema ninguno de tráfico, sin atascos prácticamente, solo ha habido dos días que debido a una mayor afluencia de personas a Don Benito, pues ha habido más problemas de reducción del tráfico. Asegura que los vecinos de la zona centro están satisfechos con esta medida, pero no todos están contentos con la peatonalización. Por eso, el Ayuntamiento va a mantener una reunión con los afectados para llegar a un acuerdo. He podido percibir por parte de la mayoría de los vecinos una satisfacción generalizada, también por parte de algunos comerciantes. Pero también me han comentado la dificultad para las personas que viven en la propia avenida para hacer sus cargas, descargas y demás. Entonces, la idea es esta tarde, día 9 de enero, el alcalde y algunos concejales vamos a tener una reunión con personas relacionadas que viven en la avenida de la Constitución, en la calle Ramón y Cajal, con hosteleros también de la zona, puesto que queremos palpar, ya directamente, cuál es su opinión. Son conscientes de que hay algunos inconvenientes, pero la idea es que la peatonalización sea permanente. Vemos que hay algunos inconvenientes. He dicho el de la carga y descarga, no solamente de las personas que viven en la avenida, sino también de las personas que necesitan, los distribuidores que necesitan hacer su carga y descarga para los distintos comercios de la zona. Hay otra pega, que es la situación del firme de la parte del medio central, los pivotes que hay colocados. Entonces, hoy queríamos tener una visión de lo que ven ellos, pero nuestra idea es continuar. De ser así, la concejala nos comenta algunas de las actuaciones que se tendrían que llevar a cabo. Sí se puede hacer más fácil el paso por el adoquinado. Quitaríamos los pivotes, intentaríamos también la zona de la Plaza del Santo Ángel, que es la más problemática, en la que se produce más confusión, pues también hacer ahí una pequeña remodelación. E intentaríamos también, desde la calle Primero de Mayo, Pérez Galdós, pues también hacer alguna actuación que facilitara el tráfico, la afluencia de vehículos a la plaza. Y luego, por supuesto, también hay que tocar el punto de la confluencia de la calle Fernán Pérez, Donoso Cortés-Fernán Pérez. Ahí hay una vuelta, ahí hay una pequeña curva, que también hay que suavizarla o, de alguna manera, tenerla también en cuenta. En fin, que habría que hacer una serie de actuaciones más urbanísticas, que ya de señalización, puesto que, y bueno, también de señalización, pero principalmente urbanística. Esperan desde el consistorio que, tras la reunión celebrada hoy entre el alcalde, algunos concejales y los afectados de la zona, lleguen a un acuerdo con los comerciantes de la zona para lograr el principal objetivo que se persigue, que no es otro que potenciar el comercio de la zona centro de la ciudad.